Ya, donde? En todo Pachalum ¿Y saben por qué? Porque siempre andan como dos pichoncitos Para arriba y para abajo Siempre juntitos Así es de que Yo creo que ellos se merecen un aplauso Así es de que este aplauso va para ustedes Con mucho cariño Porque hoy Estamos de manteles largos Marielita Johanna y Noé Valdés Acuérdense de esa música ¿Verdad que se acuerdan? Allá cuando amanecían Allá las pachanas en las aldeas Bueno, no amanecían porque las iban a traer Así es de que Con esa música Se divirtieron ustedes en aquellos tiempos Y por supuesto Pues también Hoy acá su papá Ha pedido esa música Yo quiero música pero de esta buena Así es de que Hoy es el día de la marimba Hoy es 20 de febrero Y ahí parece que van a quemar una bomba también Por ahí su hermano ¿Cómo se llama su hermano? Ángel Ángelito Valdés Ahí está listo ya con la bomba Así es de que Ahí está echándole fuego Ahí se hace un lado Ahí va Así se celebran los cumpleaños acá Con mucha alegría Y por supuesto Con ese dinamismo que tiene Marielita Johanna y Noé Valdés Bueno muchachos Acabamos de estar Hablando con sus papás Híjole Noé es de felicitarte 14 años cuando te fuiste Eras un bebé todavía 14 años De verdad que Qué valor el tuyo Para poder agarrar camino Y decir yo me voy Porque quiero salir adelante Johanna 14 años también Una muchachita Una muchachita Pero con el dolor de su corazón Su mamá La dejó ir Y luego Marisela Pues un poquito ya De 18 años Ya más grandecita Así es de que Los felicitamos Porque No se olvidan de sus papás Es que hay que dar todo en vida En vida Hoy que lo pueden vestir Que lo pueden comer Que pueden hacer todo Pues hay que darle Hoy aquí luciendo sus botas De cuero de cocodrilo Su cincho de cocodrilo Su buen sombrero Vaquero Así joven Hermoso Cumpliendo Sus 18 años Así es ¿Verdad que 18 son? No No quiere usted No quiere 18 No No quiere 18 Quiere sus 63 años 63 años Que está a la par De su princesa De su novia De su enamorada De esta mujer Que continúan solitos Acá los dos Pero dice Yo amo a Mariela Yohana Y a Noé Y también A Eluterio Dice Porque son Mis cuatro ojitos Dice Son Mis cuatro bebés Son Mis cuatro hijos Son Mis cuatro seres queridos Que lindo Que se exprese Ella de esa manera Así es de que Ahora si muchachos Ya escucharon Algunas expresiones Ya les van a hablar En un momentito A ustedes Ahí Doña Para la familia Así es de que Dice Mariela Yohana Y Noé Papa Nosotros estamos lejos Papa Pero no nos olvidamos De ti No nos olvidamos De mamá Porque ustedes Nos dieron el ser Porque ustedes Nos trajeron al mundo Con ese amor Que todavía tienen Porque 38 años De casados Es toda una vida Papa Y por eso Queremos decirte Hoy en tu cumpleaños Que te amamos Que te queremos Tal vez no te lo dijimos Cuando estábamos allá Pero hoy le dijimos Al profe Mario Profe Dígale Lo que sentimos Nosotros Papa Perdóname Por no Haberlo dicho antes Pero hoy Te lo mandamos A decir Con todo nuestro corazón Eres un gran Papa Eres el Papa Ídolo de nosotros Eres el Papa Que siempre Anhelamos Y por eso Hoy te decimos Te amamos Papa Te queremos Papa Y ojalá Diosito Nos lo preste Por muchos años Más de vida Para que podamos Estar juntos Papa Y un día Que volvamos Nos abracemos Un día Que volvamos Nos besemos Un día Que volvamos Nos demos El cariño Que tanto Nos hace falta Papa La felicidad No es solamente El dinero La felicidad Es el amor Que tú nos tienes Y que nosotros Te tenemos Y voy para mi mamá Que es inolvidable Mi mamá Que la recordamos Cuando éramos Cuando éramos niños Cuando éramos jóvenes Y luego Pues aquí crecimos Nos terminaron De criar Acá en Estados Unidos Y por eso Te decimos Mamá Que te amamos También Porque tuviste Ese corazón Para empujarnos Para que voláramos Y voláramos Muy alto Mamá Pero sin olvidarnos Del rancho Que nos dio nacer De la casa Que nos dio nacer De nuestros padres Que nos dieron el ser Así es de que Para ustedes Va nuestro cariño Y nuestro amor Pero especialmente Para mi Papa Que está cumpliendo Sus Añitos En esta oportunidad Sus 63 años Papá Antes de que te demos Tu sorpresa ¿Qué nos quieres decir? Mi viejo lindo ¿Qué nos quieres decir, Papa? Que chanque te mirás Puro catrín De la lotería Gracias Ay, Papa Estás hermoso Estás bonito, Papa Y no se te notan Los 63 años Que Dios te ha regalado Decirnos algo Antes de que te demos Tu regalo Gracias a mis hijos Si no me lo esperaba También a José Don Mario Que ya Ya son tres veces Que nos viene a dar Una sorpresa Yo sin saber nada Gracias a mis hijos Que Dios me los bendiga Son tres hijos Queridos para mí Los quiero tantísimos Mis hijos Que es Noé Mariela Y Fana Son mis hijos preferidos Que yo sin ellos no valgo nada Los quiero tantísimos Igual a mis dos yernos Y tengo una novedad también Felicidades para ellos También mis nietos Que tanto yo quiero Conozco a tres Y los demás los conozco Pero son ocho por todos Los quiero tantísimos Y la bendición Que yo les pido a Dios Es para todos No solo para uno Para todos Los quiero muchísimo Mi familia que yo tengo A mí me sorprende A cada año O cada vez Que ellos pueden ayudarme Me echan la mano Gracias a ellos A mis hijos Con la bendición de Dios Que Dios les da A ellos Les da Poder Como Echarme la mano A mí Gracias a mis hijos Dios que me los bendiga Que me los tenga Alentaditos Que sigan adelante Claro que sí Con todo mi corazón Papá va con mucho cariño Va con mucho amor Para usted Pero yo sé que no solo para usted Sino es para mis dos viejos Ahora sí Ya llegamos Vamos a darle su aplauso Vamos a darle su aplauso Ahí con mucho cariño Con mucho amor Y por supuesto Acá le mandan su pastelito Y como saben Que le gustan los caballos Miren Quién está ahí A ver A ver Quién está ahí Ah es el hombre del rifle No El hombre de las pistolas Bueno para que lo enfoquen Por ahí Pues ahí está Don Luterio Con su caballo Así es de que Ahí le mandaron Su pastelito Y como se siente Se siente contento Se siente alegre Cuéntenos Contento Pero Viste Porque No están mis hijos aquí A ver Es un abrazo Compartido Junto con ellos Pero no están Algún día Dios primero Dios que nos dé licencia Y quisiera yo Abrazar a mis hijos Quererlos A como ellos me quieren Yo también quisiera Abrazarlos A ellos Como no quisiera Tenerlos aquí a mi lado Con mucho gusto Yo los adoro tanto Que ellos Yo no los miro Que los quiero tantísimos Aquí Mis hijos Mis nietos Mis hierros Tengo una nuera También Que los quiero muchísimo Entonces yo Mis hijos Les agradezco tantísima Dios que me los bendiga Y que Dios les dé bendición Que salgan adelante Gracias Claro que sí Bueno Solo falta usted Con el caballo A ver Que le dé la mordidita A ver Que le dé la mordidita Así es de que Vamos a Ahí está Mordidita Mordidita O le contamos O le contamos los años Primero A ver Contámosle los años A ver Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Sesenta y uno Sesenta y dos Y sesenta y tres Bueno Ahora sí La mordidita Que lo muerda Que lo muerda Ahí está Muy bien Bueno Que vaya fiesta Que vaya fiesta Porque esta es la alegría Bueno Ahora pues Vamos con el abrazo De los dueños Vamos a ver Ese abrazo Ahí está El abrazo Que Dios te bendiga Que te dé muchos años Madre mía Te quiero mucho Gracias Igualmente Que Dios te bendiga De bendición Gracias Muy bien Eso es tan linda Vamos a ver A ver los demás A ver Pasen a darles Abrazote Aquí poquitos Pero buenos Así es de que Aquí hay poquitos Abrazos Pero sinceros Y con mucho cariño Y acá El que no pase No se le da pastel Ahí viene Ya viene Muy bien Así es de que Les entregamos Su pastelito acá Para que lo tengan Y por supuesto Pues vamos Con la La música Del Tuncac Que tanto Le gusta Don Luterio Y yo creo Que Ahora sí Bueno pues Que se echen La bailadita Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Una bailadita A ver 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 Vamos Un aplauso A ver Si se pasan Aquí Así es A ver Si se pasan Por acá Eso Así se hace Ella no puede Véngase por acá Ella no puede Porque tiene Está golcadita Está golcada Y por supuesto Pues ahí Están echándose La bailada Muy bien ¿Cómo se siente? ¿Está contenta? Está feliz Adentro A ver ¿Está? En 14 Por acá Que no llegamos Al 120 Te sientes Gracias Y el 120 Y el 120 Eso es lo que he pasado No, yo quiero Donde No pasa Eso Muy bien Muy bien Muy bien Y el 120 Y el 120 Eso es Es el 120 Y el 120 Y el 120 Y el 120 Y el 130 Y el 120 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 Bueno, muy bien, le damos el aplauso, ahí estamos, ya le dieron puerta, ya le dieron puerta, ya les gustó, ya les gustó, muy bien, así es, muchas gracias. Bueno, así es de que ahí estábamos mis amigos, esto es Comercial Barrios, antes de traer un televisor, una antena y un pastel, pues le traemos alegría, le traemos recuerdos, le traemos tristezas, le traemos una lágrima, le traemos de todo. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Patojos, ustedes que están allá en los Estados Unidos, para Mariela, Johanna y Noé, para las bendiciones de sus lindos y hermosos viejos, que ya les echaron la bendición. Y oiga, las bendiciones de los padres se multiplican. Y también para los nietos, allá están los nietos, para los dueños de la herencia. Así es. Son los yernos, ¿verdad usted? Ah, claro. También, el saludo cordial para los yernos, los dueños de la herencia. Hay nueras también, ¿verdad? Hay una nuera. Bueno, pues bueno, no era, yernos, y aquí está la herencia, esperándolos, ¿verdad? Aquí la estamos cuidando. Bueno. Si Dios quiere. Así es. Bueno, así es de que mi saludo cordial para ti, Mariela, que siempre andas preocupada, y Johanna y Noé, que siempre andan preocupados acá, para regalarle algo a sus papás. Que Dios los bendiga. Este es el equipo de Comercial Barrios, y su pequeño pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Siga,哈, chega, 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 ahí estamos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!